Es un honor que el gobernador me haya propuesto una tarea de tanta responsabilidad, para lo cual he venido trabajando a la par del presidente, de Walter Morales, con expectativa de seguir desarrollando lo que es la vivienda social en la provincia y poder generar nuevos programas también. ¿Suggestión en lo que ha sido la democracia social? Imagino que ha sido un puntapié también para la elección. Bueno, sí, el tema de mantener el equipo de trabajo y poder conocer íntimamente cómo funciona el Instituto de Vivienda y la apertura que ha dado el presidente Walter Morales nos ha permitido conocer todo lo que es el funcionamiento de la vivienda social, he participado de distintas asambleas del Consejo Federal de la Vivienda y eso me ha permitido conocer cómo funciona también en distintas partes del país. Así que muy contento y aceptando el nuevo desafío para, digamos, seguir trabajando con el gobierno que creo que viene haciendo muy bien las cosas. La idea es continuar con las líneas de trabajo, de seguir generando, digamos, la posibilidad de conseguir más viviendas para Jujuy. Es muy alta la demanda que hay en la provincia y creo que el trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno, pero bueno, seguiremos en la misma línea, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!